Nació en 1992, luego de que sus padres se divorciaran a fines de la década de 1990, se mudó a Estambul con su madre y sus hermanos. El papel de Aileen en la serie de televisión Te daré un secreto le dio gran fama. Los espectadores polacos la recuerdan muy bien por su papel de Zeynep en la serie de televisión Love and Destiny. ¿Qué hay del encantador Demet Ozdemir? Mira sus últimas fotos que compartió en las redes sociales. La serie Amor y Destino se emitió en la televisión polaca desde diciembre de 2021 hasta junio de 2022. Obtuvo una gran cantidad de espectadores, y fue calificado bastante bien por la crítica. El papel principal fue interpretado por Demet Ozdemir, quien interpretó el papel de Zeynep. Demet Ozdemir nació el 26 de febrero de 1992. Después de que sus padres se divorciaran a fines de la década de 1990, se mudó a Estambul con su madre y sus hermanos. Inicialmente, trató de desarrollar su talento como bailarina. Protagonizó el clip Fire and Forget de Mustafa Sandal, y pronto audicionó para la nueva serie de Fox I'll Give You a Secret con su primer compañero Equincos. Demet Ozdemir interpretó a Aileen. La serie y el actor ganaron una gran base de fans.